¡Gracias! Cristo un día me encontró Puso en mi divino toque Y así mi ser entero cambió El toque de su mano Su gozo inunda el corazón Algo bello yo sentía Salvo yo soy por él Desde que encontré a mi Cristo Desde que él adormiste Nunca dejaré de amarte Pues ya no soy la misma de ayer El toque de su mano Su gozo inunda el corazón Algo bello yo sentía Salvo yo soy por él Amén 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 Amén